¡Romba! La Randa 999 13 de septiembre ¡Feliz aniversario, Orlando Laura! ¡Centro Social Concha! ¡16 años de aniversario! ¡La primera trompeta de Huarochirí! ¡Feliz aniversario! Presa salvaje Un cuervo de mujer No pide en tu vida Pero ya no quiero ver ¡Yeah! Presa salvaje ¡Oh! Presa salvaje, agua de manantial, un río sin cáncer, ven dime dónde vas. Presa salvaje, no, yeah, 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 yeah. Andrea de la Cruz. Un brazo, dos sin brazo, entre dos que se hablan de amor, uno quiere y otro se deja querer, ese soy yo. Porque amores perdidos, la vida menos que todo, amores perdidos, que nadie me devolvió. Por razón o sin razón. 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 Y las balmas, y las balmas, y las balmas. Arriba que suene. Y que suene bien. Franklin. Hóyalo. Trece de septiembre. Feliz aniversario, Orlando Laura. Centro Social Concha. Dieciséis años de aniversario. La primera trompeta de Guadalchiri. Decirte quiero decir amor no significa nada. Las palabras sinceras. Las palabras sinceras que tienen valor son las que nacen del alma. Y en mi alma nacen con las palabras blancas. Reposas y reposas. Y una desesperanza. Dice. Son sueños que son amor. Son sueños que son dolor. Y yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Solo una noche nada más. Tú y yo. Iván de la Cruz. Estupico Chano de Oro. Y vuelve otra vez. Oye, besito. Algo de mí. Algo de mí. Algo de mí. Algo de mí. Se está muriendo. Quiero vivir. Quiero vivir. Saber por qué. Te vas amor. Te vas, amor, pero te quedas solo que formas parte de mí En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti, para ti, ay, para ti Y vuelve a salir de lluvia La huella de tus ojos son raíces, Melina Y vuelve a reír tus ojos tristes, Melina La, 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 la La, 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 la No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver Y no quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Y nunca nadie te dará, jamás, jamás Y nunca más, y nunca más Y nunca más, jamás, jamás Y nunca más, y nunca más Y nunca más, jamás, jamás He la la ilai, he la la ilai He la la ilai, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Nueve Bueno para Videlia Rivera Bueno para Videlia Rivera Bueno para Videlia Rivera